Con motivo del pamfleto que circuló en Suezca la semana pasada que atacaba de manera grotesca al alcalde municipal y a las mujeres que trabajan con su administración, las funcionarias decidieron emitir un comunicado a la opinión pública y expresar su inconformidad. A propósito de una serie de pamfletos que estuvieron rotando por nuestro municipio en el que se hacen las acusaciones contra el alcalde y las mujeres que trabajan en la administración, las mujeres decidieron emitir un comunicado a la opinión pública. Estamos con Gina Andrea Romero, inspectora de la policía de nuestro municipio, quien nos va a dar lectura de este comunicado y le va a informar a la opinión pública de lo que se habló además sobre el tema de los pamfletos. Bienvenida Gina a Teresa Suezca y cuéntanos cómo es el comunicado que hicieron. Bueno, buenas tardes. Agradezco a ustedes la importancia que le están dando al comunicado que nosotras, las mujeres de la administración central, queremos dar a conocer por qué nos hemos sentido ofendidas por las manifestaciones que se hacen en dichos pamfletos, por tal razón sí queremos que la comunidad suezcana nos apoye y sepan ese sentido de nosotras como mujeres y pues que nos sentimos bastante afectadas en nuestro ser y en nuestro desarrollo de nuestras labores como profesionales y como personas que día a día ayudamos a la administración de la comunidad suezcana que salga adelante por el servicio de la comunidad. Entonces, voy a dar inicio a la lectura del comunicado que nosotras queremos expresarles a toda la comunidad suezcana. Comunicado a la opinión pública. Funcionarios de Administración Municipal de Suezca. En virtud del pamfleto de personas inescrupulosas que aparte de enviar mensajes insultantes al alcalde municipal han maltratado la honra y el buen nombre de todas las funcionarias de la administración, manifestamos en la opinión pública lo siguiente. El comunicado al que estamos presentando nuestro rechazo al referirse al señor alcalde dice, entre comillas, no sabíamos que a cada niña para darle trabajo la invitó a hacer sus porquerías. Es por eso que presentamos nuestra voz de protesta. La palabra mujer debe entenderse como algo más a quien se le atribuye lavar la ropa, lavar la loza, ordenar la casa, atender los niños, hacer de comer, obedecer al marido, ver telenovelas. Debemos entenderla como una palabra que se le debe otorgar el progreso y futuro de una comunidad en las que se realizan diferentes actividades con las que apoyamos a la economía familiar y afrontamos con firmeza nuestro rol en la sociedad. Por estas y otras razones es que nos vemos en la necesidad de trabajar desarrollando nuestras capacidades, demostrando compromiso con la administración y la comunidad. Y no por eso somos mujeres fáciles, que se nos puede utilizar y mucho menos vender nuestros cuerpos en aras de mantenernos en nuestros cargos. Agradecemos al señor alcalde Nelson Roberto Mestices Reyes por creer en el género, en nuestras capacidades, nuestra recta moral y por su incondicionalidad permanente. Por eso manifestamos nuestro apoyo en todas y cada una de las situaciones favorables y desfavorables que se presenten. Por lo anterior, rechazamos la actitud irresponsable y grosera que por medio de un panfleto se nos quiere deshonrar y exigimos que se nos respete como madres, esposas, hijas y hermanas. Además que pertenecemos a un núcleo familiar y que por ende somos mujeres dignas. Mujeres, debemos continuar persistiendo ante cualquier adversidad y seguir demostrándole a nuestra sociedad que somos dignas de poder desempeñar cualquier cargo, fruto de nuestro esfuerzo y capacidades. Además de ese sentimiento de superación intrínseco en nosotras y que nos hace únicas y diferentes. Este fue el comunicado de las palabras que nosotros sentimos, que nos afectaron gravemente porque no queremos que la comunidad entienda estas palabras machistas y obviamente que vean el esfuerzo que cada una de nosotras hacemos y que ponemos todos los días nuestro granito de arena para que suezca de un municipio en desarrollo y que obviamente nosotras siempre estamos en aras de ayudar a la comunidad y de que también la comunidad nos ayude también y nos proteja. Muchísimas gracias señora inspectora por su tiempo y por comentarnos todo esto que es el sentir de todas las mujeres que trabajan en la administración. Muchas gracias a ustedes y por favor comunidad suezcana, tenemos un grupo muy valioso de mujeres profesionales, inteligentes y capaces de sacar nuestro municipio de adelante. Agradecemos a ustedes también que estén aquí y que nos den ese apoyo y ese espacio para compartir con ustedes nuestra opinión. Gracias.